Configuración de las opciones de privacidad en Internet Explorer 10. Nos dirigimos al menú Herramientas de la barra de menú. Elegimos Opciones de Internet. Seleccionamos la pestaña Privacidad. Configuración de Cookies. En Internet Explorer hay varios niveles de seguridad. La opción más baja es Aceptar todas las cookies. En este caso, el navegador guarda todas las cookies de cualquier sitio web. La opción de seguridad más alta es Bloquear todas las cookies que impide la utilización de cookies, incluso de las que ya están en nuestro equipo. Entre estas dos opciones, tenemos varias opciones intermedias que van desde la seguridad baja a la seguridad alta en función de las cookies que son bloqueadas. Además de estas configuraciones automáticas, tenemos las siguientes opciones de personalización. Sitios. Opción Activa, únicamente en los niveles de configuración de la seguridad baja a la alta. Aquí configuraremos el uso de cookies para cada sitio web de forma específica escribiendo la dirección que deseamos añadir y pulsando en Bloquear o Permitir según lo deseemos. Avanzada. Configuraremos de manera personalizada la administración de las cookies decidiendo cómo las gestionamos en función de su procedencia y uso. Predeterminada. Configuraremos la privacidad a un nivel medio de forma automática. Configuración de la ubicación. Para evitar que se conozca nuestra ubicación, marcaremos Nunca permitir que los sitios web soliciten su ubicación física. También podemos borrar los sitios web a los que hemos dado permiso para rastrear nuestra ubicación pulsando en Borrar sitios. Bloqueador de elementos emergentes. Si marcamos Activar el bloqueador de elementos emergentes, evitaremos que las ventanas de información y publicidad se abran mientras navegamos. En caso de que queramos desactivar esta opción en un determinado sitio, tendremos que acceder a Configuración, escribir la dirección deseada y pulsar Agregar. También podemos elegir si queremos recibir una notificación cuando se bloquea algún elemento y el nivel de bloqueo. Imprivate. Desde aquí podemos elegir si queremos deshabilitar o no la barra de herramientas de extensiones cuando comencemos una navegación privada. Con esta opción, en el ordenador del usuario no se guardará el historial de navegación, no se almacenarán datos de formularios y no se guardarán cookies, por lo que es muy recomendable utilizarla en equipos compartidos. Para iniciar la navegación Imprivate, debemos acceder a Herramientas y elegir la opción Exploración de Imprivate. Eliminar el historial de navegación. Accedemos a Herramientas y elegimos Eliminar el historial de exploración. En la ventana emergente aparecerán los distintos tipos de datos que podemos borrar seleccionándolos y pulsando Eliminar. Protección de rastreo. Hay sitios web que utilizan a determinados proveedores para realizar las tareas de rastreo. Para bloquear o permitir a estos proveedores, debemos acceder a Herramientas y seleccionar Protección de rastreo. En esta ventana debemos elegir Tu lista personalizada y pulsar Configuración. En la nueva ventana veremos los diferentes proveedores y su estado, que podemos modificar con las opciones Permitir o bloquear. Finalmente, se aconseja revisar detalladamente la política de privacidad de Internet Explorer, así como las distintas opciones de seguridad que ofrece.